¡Muy buenas a todos chicos! Y bienvenidos a Team Z El día de hoy les traigo un breve repaso Análisis de la nueva minibox Filtrada de las arpías y chicos Ya está aquí y tiene 3 ultras Como obviamente tiene la minibox, unas 10 super Y muchas carritas más Y muy rápidamente vamos a ver la primera carta ultra Que es Cyber Slash Harpy Lady Nivel 8, monstruo sincro Un tuner más un no tuna Ataque 2600, defensa 1400 Y tiene el siguiente efecto Para invocar esta carta por 5 tu puedes tratar un monstruo Harpy Lady que tu controles como un tuna En otras palabras no necesitas un tuner Algo así como el Link Cristrón Mexicano pero legal El nombre de esta carta se vuelve Harpy Lady cuando está en el campo de cementerio Con un hechizo trampa o efecto Es activado, efecto rápido Tu puedes utilizar un monstruo que tu oponente controla O un monstruo harpy Lady que tu controles Y regresalos a la mano Solamente puedes activar este efecto de Cyber Slash Harpy Lady una vez por turno Ok, tiene un efecto bueno Es una disrupción Buen ataque, bastante bonita Yo creo que le va a caer muy bien a las arpías Sin mencionar el nuevo soporte de arpía Que viene aquí, evidentemente Luego tenemos a Blade Armor Ninja Rango 4 Guerrero Para invocarlo vas a necesitar Dos monstruos tipo guerrero Ok Es genérico Pero seamos sinceros Arquetipo guerrero Mejor dicho Tipo guerrero hay un bastantes Así que No deberías tener mucho problema De meterlo en alguno de tus decks Una vez por turno Tu puedes acolperar un material de esta carta Selecciona un monstruo ninja que tu controles Este puede ser un segundo ataque Durante cada Battle Phase Este turno Ataque 2200 Defensa 1000 Ok Yo diría que esta es una mejora Del Gagas Samurai Es básicamente lo mismo Solamente que este pega un poco más Lo cual es bueno Lo único malo Es el que está limitado para Dex Warrior Aún así Me gusta Yo creo que si lo van a utilizar Y probablemente Esta es la mejor carta De la minibox Diría yo El mechaba Phantom Beast Draco O sea chicos Cartaza Viento Rango 7 Máquina Monstruo Exit Para invocarlo vas a necesitar Dos monstruos de nivel 7 O sea es genérico Eso lo hace aún mejor Ataque 26 Defensa 1200 Tiene buenos stats Una vez por turno Tu puedes acolperar un material de esta carta Invoca especialmente dos tokens Mecha Phantom Beast Máquina Viento Nivel 3 Ataque 0 Defensa 0 Mientras tu controles un token Esta carta no puede ser destruida Por batalla o efectos De cartas Ok Básicamente es inmortal Mientras salga tokens Así que Uuuu Una vez por turno Tu puedes tributar un Mecha Phantom Beast Monstruo Básicamente tu token Entonces selecciona una carta En el campo y destruyela Esta carta no puede atacar De una altura que active este efecto Tiene muy buenos efectos chicos Así que cualquier deck de nivel 7 Que pueda acceder a él Va a estar muy beneficiado Realmente no estoy muy seguro Que Mecha Phantom Beast hay en Duellings Es un arquetipo que prácticamente no he jugado Pero diría que cualquier otra baraja Que pueda manejar 7 Quizás Dharma Isha No lo sé O cualquier otro Esta carta le va a caer como anillo al dedo Diría yo que es la que más me ha gustado Hasta el momento De la minibox Luego tenemos el gusto de Emerald Que es un rango 4 Bastante bueno y genérico Una vez por turno Tu puedes acoplar un material de esta carta Entonces activa uno de tus efectos Selecciona 3 monstruos en tu cementerio Barajeros al deck Roba uno Algo así como si fuese tu Pot of Average Una vez O selecciona un monstruo sin efecto en tu cementerio Invocro especialmente Ataque 1008 Defensa 800 Bastante bonito A mi parecer Yo creo que si va a caer bien Luego tenemos el number 12 Crimson Shadow Armored Este realmente no me acuerdo mucho Atributo tierra Rango 5 Dos monstruos de nivel 5 Es genérico Pero El rango 5 nunca me ha gustado mucho Una vez por turno Durante el turno de cualquier jugador Tu puedes acoplar un material de esta carta Este turno los monstruos ninja boca arriba Que tu controles No puedes ser destruidos por batalla O efectos de cartas Ataque 2-4 Defensa 1700 O sea No están mal Ok Pero es muy enfocado a los ninjas Chicos Y particularmente diré yo Que yo no juego a ninjas Así que no les puedo decir Que es muy bueno o muy malo Lo que sí sé es que los ninjas Juegan con los niveles Así que Ahí puede estar bien Luego tenemos ya El soporte Arpía Vienen varias cartas Super Arpías Que están buenas Arpía Channeler Viento nivel 4 Lamentablemente chicos Van a estar censuraditas En TSCG Entonix Estalada Ataque 1400 Defensa 1300 Tu puedes cartar Una carta Arpía Invoca especialmente Un monstruo de Arpía De tu deck Mueve defensa boca arriba Básicamente para hacer Sincro a Nuestra amiga Cyber Slash Que mencionamos antes Cierto esta carta Tu puedes utilizar Este efecto De esta carta No es por turno Cuando tu controles Un monstruo Tipo dragón El nivel de esta carta Se vuelve 7 El nombre de esta carta Se vuelve Harpy Lady Mientras está en el campo O en el cementerio Ok Me imagino que ese efecto Del tipo de dragón Es por la mascota De la dama Arpía El dragón Chito Que te abre las puertas Al rango 7 Así que supongo que no está mal Está bonito Para dar muy rápidamente A la sincron Harpy Harpy Harpies No Harpy Harpies Ok Evento nivel 4 Bestialada Ataque 1700 Defensa 600 El nombre de esta carta Se vuelve Harpy Lady Mientras esté en el campo O en el cementerio Tu solamente puedes hacer Cada uno de los siguientes efectos De esta carta No es por turno Cuando esta carta Tengo que de forma normal Tu puedes seleccionar Un monstruo bestialada Que tu controles Otro que esta carta Y un monstruo boca arriba Que tu oponente controle Regresalos a la mano Ok Está bien Te puedes hacer algo molesto Eso me gusta Durante la fase final Si esta carta está en el cementerio Porque fue enviada Este turno Ahí tu puedes agregar Un monstruo bestialada Nivel 4 Desde Con 1500 ataques O menos Desde tu deck a la mano Ok Con la Chandler Podrías invocar a esta amiguita Haces sincron En la end phase Agregas una Ok Muy buena sinergia Luego viene Harpy Perfumer Probablemente esta es Muy buena también Atributo bien De nivel 4 Bestialada El nombre de esta carta Se vuelve Harpy Lady Mientras esta en el campo Cementerio Si esta carta Es invocada De forma normal O especial Tu puedes agregar Un hechizo trampa Desde tu deck A la mano Que especifique Harpy Lady Sister En su texto Esta es la que agrega Ojito Si tu controles Su monstruo Nivel 5 Superior Arpía Cuando tu activas Este efecto Tu puedes también Agregar una segunda carta Con un nombre Diferente Al primero Obviamente Tu solamente puedes Utilizar este efecto Con el nombre de esta carta Una vez por turno Ataque 1004 Defensa 1300 Bueno Podrías inclusive agregar Hasta 2 Así que los arpés chicos Ahora si están bonitas Ahora viene Los FA Particularmente chicos No me gustan mucho Los FA Pero por lo menos Me caen mejor Que los UA Vamos a ver Nivel 4 Este es FA Hang on Match Nivel 4 Viento Uy Debo meter que esta En la caja De los vientos Ya Máquina Gana ataque igual Al nivel Por 300 Ok Tiene 4 estrellas Va a empezar Con 1200 Ataque Inafectado Por los efectos Activados De monstruos Del oponente Cuyo nivel Original O rango Es inferior Que el nivel De esta carta Si Inferior Ok Monstruos Nivel 3 o menor No le afectan Lo que le pueden hacer A él Cada vez que un monstruo Que un hechizo Trampa FA O efecto Es activado Tú puedes incrementar El nivel De esta carta Por 1 Si esta carta Es nivel 7 o superior Tú puedes enviar Tú puedes enviar A cualquier carta Que tu ponente Vaya al cementerio Es removida En su lugar A ver A ver A ver O sea Se convierte En una especie De macrocosmo Dice Cualquier carta Enviada Que tu ponente Vaya al cementerio Es removida En su lugar Con esta carta En nivel 7 No está mal Hay ciertos De que le podría Molestar bastante Que se removieran Sus cartas Que van al cementerio Ok No está mal FA Auto Navigator Atributo viento Nivel 1 Ok Esta es la Loli Virtual De los FA Máquina Tuna Si esta carta Está en tu mano En el cementerio Tú puedes seleccionar Un monstruo FA Que tu controles Cuyo Nivel Es más alto Que su nivel Original Ok Invoca especialmente Esta carta Y si lo haces Reduce El nivel Del blanco En la diferencia De su nivel Actual Y el original Ok Acá hay una ensalada Que te puedes confundir Chicos Con jugar con niveles Y si lo haces El nivel De esta carta Se vuelve Igual Al monto Reducido De verdad Es un Han hecho Una mezcolanza Que te confunde Si esta carta Si esta carta Invocada De forma normal O especial Tú puedes agregar Un Hechizo de campo FA Desde tu deca A la mano Solamente puedes activar Cada efecto Esta carta No es por turno Es buena la niña Ya No lo voy a negar Sobre todo Para buscar Hechizo de campo Luego tenemos A Fokkin Chicos Interesante Agua nivel 7 Ataque 0 Fiesta 0 Tú solo Tú puedes tributar Un monstruo O no tributar Monstruos Para invocar De forma normal Esta carta Pero no setearla El ataque De esta carta Se vuelve El ataque Combinado De los monstruos Tributado Ningún jugador Puede tributar Cartas Ya Supongo que puede Haber algunos combos Con Fokkin Realmente no los Conozco muy bien Pero está interesante Luego tenemos Lighting Vortex Chicos Que es una carta Yo diría que es buena Ya Entonces Que conocí por primera vez Se utiliza un tanto Porque obviamente En ese momento No había regeki Ni muchas cosas Que destruyan masivamente Y yo creo que En Duelix También podría servir O sea Descargas una carta Destruyes Todos los monstruos Bocardia Que te ponen De control Vamos a poner un ejemplo Podrías descartar El huevito De los Blue Eyes Te conviene Que vaya a cementerio Para que invoque Otro Blue Eyes Y te deshaces De todos los monstruos Bocardia Que te ponen De control Bonita Me gusta Y luego En la última super Tenemos Espiritual Art Miyabi Tributo Un monstruo De viento Selecciona una carta Que te ponen De control Y ponlo En la parte De abajo Del deck Me imagino Que es básicamente Por las arpías Bueno Aunque básicamente También los UA Son viento De hecho Casi todo Es viento La gran mayoría De cartas Diría yo Ultra y Super Son viento De esta cajita Luego ya tenemos Chicos Las cartas Rares Que esta es Sincro UA Acá está El number 7 Que lamentablemente Te pide 3 monstruos Nivel 7 Pero tienen algunos efectos Interesantes Pero no quiero Alargarme mucho Realmente Varias cositas Aquí que podrían Servir Acá hay más soporte Obviamente Para las arpías Para los FAs Que no me cae muy bien Pero quizás Puedan servir No los voy Tampoco los quiero Maletear tanto A los FAs Yo creo que Acá no les Podrían tener Un buen desempeño Es cuestión de que Los pruebe y ver Cuantas cartas En general Les han dado A los FAs Las arpías Me parecen más bonitas Uy acá está Stray Ninja también Stray Ninja Regresó Forma de ficha Stray Party Y en las comunes O normales Pues Hay cartas Hay algunas Que te van a servir Para las FAs Y muchas otras Que están ahí De relleno Y cartas de dados Sobre todo Por la Por Duke Devlin Que por cierto No he leído Sus habilidades Ah Eso es otro detalle Bueno chicos Espero que les haya gustado Este breve review Y si les gustó Comenta y compártelo Y dale like Y se despide Hasta mi venceto Bye Baby